Antes de empezar con el concepto de JSON Web Token, de lo que es JWT, entender un poco la problemática cuando queremos implementar seguridad, en nuestro caso con Spring Security. Tenemos varias alternativas para implementar un sistema de login, un sistema de autenticación y también un sistema de autorización con roles, accesos, permisos. Pero bien, lo más típico, una alternativa es trabajar con sesiones, en la forma más sencilla, con una página de login, con usuario y contraseña. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando una aplicación donde tenemos todo lo que son las vistas y también tenemos dentro de la misma aplicación el backend. Un ejemplo típico, Spring MVC, trabajando con controladores, lógica de negocio, que serían nuestros servicios y nuestras vistas. Y la vista se encarga de renderizar, por ejemplo, ya sea utilizando Timelift o JCP. Cuando es una única aplicación que contiene todo, contiene las vistas junto con los servicios, controladores, se utiliza sesiones. Es lo más típico. Otra alternativa, tenemos los tokens. Independiente si hay JSON Web Tokens, da lo mismo, pero tokens. Estos son mucho más escalables, pueden funcionar para trabajar e integrar diferentes aplicaciones. Ya no estamos hablando de una sola aplicación que contiene todo, sino podríamos tener una aplicación en el servidor, con un backend, que entrega servicios a distintos clientes, que son otras aplicaciones. Un frontend, con Angular, con React, con Vue 2, en fin. Pero también puede ser aplicación de escritorio, aplicaciones móviles o incluso cualquier petición de otros servidores que realizan consultas a nuestro servidor API REST. Separando completamente nuestra aplicación cliente del API REST, del backend, del servidor. Dos aplicaciones independientes que pueden conversar, integrarse, que comúnmente se domina el frontend y el backend. En este contexto, en este caso, es cuando se utilizan los JWT, los JSON Web Tokens, donde el usuario va a enviar un código alfanumérico al servidor. Y el servidor se encarga de descifrar, de codificar, lo valida y va a ver si el usuario existe, está registrado en nuestro sistema. Y también si tiene permiso a través de sus roles y de acuerdo a esto, si puede acceder a determinadas páginas o partes, recursos de nuestra aplicación. Esto nos permite evitar tener que guardar sesiones al servidor. Y esto también hace que nuestro servidor funcione más ligero, bastante más ligero. Entrando un poco más en detalle a qué es un JSON Web Token y se abrevia como JWT. Es un estándar abierto para implementar seguridad en nuestras aplicaciones API REST, basado en token. El estándar RFC 7519, una forma para representar de forma segura reclamaciones que envía un cliente a un servidor. Y el servidor interpreta estas reclamaciones o claims que contiene datos, contiene información del usuario, como el username. Obviamente la contraseña no va, es información sensible, pero puede tener otros datos, nombre de usuario, los roles, en fin. Que no sea ningún tipo de información sensible. Eso es lo importante. Este estándar permite entonces decodificar este código y verificar si es válido. Y también se encarga de generar este código a través de una palabra código secreto que tengamos configurado en nuestro servidor. Este código secreto o certificado con la llave pública y privada. Después lo vamos a ver más en detalle. Pero solamente se mantiene en el servidor. Es privado. Nunca un cliente va a obtener esa información. Ya que a través de ese secreto es como se genera el JSON Web Token y también como se valida, como se verifica. Nos permite también saber si es válido, si fue modificado, manipulado, en fin. Veamos algunas características importantes. Básicamente, bueno, son muchas, pero son dos importantes. Una es que es muy compacto debido a su pequeño tamaño en caracteres. Los JSON Web Token se pueden enviar a través de una petición web. Ya sea una URL o bien un parámetro POS. O típicamente y lo más recomendable dentro de las cabeceras HTTP. Authorization. Y por supuesto esto permite que al ser más pequeño, significa que la transmisión es mucho más ágil y liviana. Es completamente autónomo. Contiene toda la información sobre el usuario, evitando realizar consultas en el servidor. Simplemente el JWT contiene toda la información necesaria. No se requiere guardar nada en el servidor, ningún tipo de sesión, ni tampoco realizar consultas. Eso también mejora bastante la estabilidad de nuestra aplicación. Respecto a la codificación y la seguridad de este código, de este JSON Web Token. Hay que tener también cierto cuidado. No hay que olvidar, aunque el token está firmado para asegurarse de que es auténtico. No está encriptado en una sola vía, sino que está codificado en doble vía. Por lo tanto es reversible. Se puede leer su información. Se puede decodificar. Por lo tanto cualquier persona con un poco de conocimiento puede leer esta información y también la puede manipular. Pero después vamos a ver que es completamente seguro ya que cuando se envía el JSON Web Token, el servidor verifica la firma. Y va a saber realmente si fue manipulado o no. Lo importante es que se puede leer, se puede manipular. Entonces no podemos tener ni contraseñas y mucho menos, por ejemplo, guardar datos de tarjeta de crédito e información sensible. Eso nunca, nunca se debe hacer. Respecto al tiempo, por defecto, si no se especifica un tiempo de caducidad, donde caduque este JSON Web Token, va a ser con tiempo ilimitado. Pero siempre, como buena práctica, tenemos que colocar un tiempo de caducidad. Y acá hay un tema importante, porque supongamos que dimos mucho tiempo de vida a nuestro token. Un tiempo de caducidad bastante amplia. Dos semanas, tres semanas, qué sé yo. Y fíjate que necesitamos deshabilitar la cuenta de ese usuario. La deshabilitamos vía base Atom, pero el usuario va a poder continuar accediendo a nuestra aplicación con este token, ya que es válido. Es válido y todavía no ha caducado. Entonces ahí tenemos un problema. Bueno, esta es la parte difícil, es determinar cuánto tiempo debe tener nuestro token. Y quizás no sea buena idea dar mucho tiempo. Pero tampoco nos podemos dar tan poco tiempo. Por ejemplo, si damos 30 minutos o 10 minutos, vamos a obligar al usuario que tenga que iniciar sesión a cada rato. No es lo ideal. Entonces lo recomendable es analizar un poco nuestro contexto. Y quizás un par de horas o cuatro horas o quizás una hora está bien. Y justamente esto es una de las principales diferencias con las sesiones. Ya que las sesiones que están en el lado del servidor, la desactivación del usuario se hace de forma inmediata. Por ejemplo, desactivamos la cuenta del usuario y de forma automática también podemos invalidar esta sesión. Ya que está dentro del propio servidor. Y por supuesto, el método de autenticación de sesiones es siempre stateful. Es con estado. Mientras que con token es stateless. No tiene estado, no mantiene una persistencia. Es decir, cada vez que queremos acceder a un recurso que está protegido en el servidor, tenemos que enviar nuestro token. Veamos cómo funciona nuestra autenticación con JSON Web Token. Bien, acá tenemos dos contextos. Primero tenemos el cliente, que sería nuestro frontend, ya sea con Android, con Angular. Y acá tenemos el API REST, el servidor. Entonces, un cliente se conecta y realiza inicio de sesión. Un login, una petición post, por ejemplo, a nuestra URL API Login. Enviando el username y el password al servidor. El servidor valida, por supuesto, en nuestro caso, utilizando Spring Security. A través del authorization server, del API o Out2. Todo esto lo vamos a ver. Y acá tenemos un nodo de decisión. ¿No es cierto? Si falla, entonces va a retornar errores en las credenciales, usuario o password con un código 401 no autorizado. Pero si la validación se lleva a cabo correctamente, va a crear un token, un JSON Web Token, con nuestro secreto. Y retorna este código al cliente con una respuesta 200 OK. Y por supuesto, el cliente, por ejemplo, con Angular o con JavaScript, en fin, va a guardar este JSON Web Token en el Local Storage o en el Session Storage. Dependiendo, en el Local Storage va a quedar de forma persistente en nuestro equipo. Incluso si reiniciamos el computador, siempre va a estar guardado nuestro JSON Web Token. Mientras que si lo guardamos en el Session Storage, va a quedar almacenado mientras esté activo nuestro navegador. Si cerramos el navegador, automáticamente va a desaparecer el JSON Web Token. Y después tenemos que volver a iniciar sesión. Ahí tenemos la parte de autenticación. Ya tenemos nuestro JSON Web Token, lo tenemos almacenado y lo podemos utilizar. Por lo tanto, ya podemos navegar en la aplicación. Podemos acceder a páginas que requieren acceso, que están protegidas. Nuevamente, un cliente accede a un recurso en el servidor enviando una petición HTTP. Del tipo GET, POST, PUT o DELETE. Cualquiera. Pero lo importante es enviar en las cabeceras HTTP nuestro token. Y esta se envía dentro del authorization, en el header HTTP. El servidor recibe este token y verifica la firma del JSON Web Token. Va a validar, por supuesto que no haya sido manipulado, que esté todo correcto. Y si pasó algo extraño, el token no es válido. Entonces, acceso denegado, 403 forbida. Prohibido. No lo deja continuar para acceder al recurso. Ahora si está todo bien, es un JSON válido, está correcto. Obtiene los datos del cliente, del usuario, los claims. Se le conoce como reclamaciones, que contiene el username y los roles, en fin. Y a través de este username y los roles, realiza la autenticación. Verifica los permisos, los roles. Nuevamente, acá tenemos un nodo de decisión. Si el usuario no tiene permiso al recurso, entonces acceso denegado, forbida. De lo contrario, si está autenticado correctamente, tiene las autorizaciones correspondientes, entonces se realiza la consulta a la base de datos, a través del servicio API REST, y retorna la respuesta al cliente, ya sea un JSON o XML. Por ahora sin más, quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, como siempre, la revisamos en el foro. Hasta la próxima.